Hola, me alegra darte la bienvenida a mi canal, Mundo de Historias. Tengo muchas historias de vida interesantes que quiero compartir contigo. Disfruta escuchando. Alba era aún muy joven y hermosa. Su esposo, a quien siempre apoyaba y ayudaba, finalmente se había vuelto bastante próspero. El negocio finalmente dio sus frutos y la familia comenzó a vivir muy bien. Compraron una nueva casa y comenzaron a permitirse cosas lujosas y maravillosas. Gaspar, su único hijo, quien era un gran consuelo para sus padres, creció siendo realmente atento, ordenado y se esforzaba por hacer todo para que sus padres se sintieran orgullosos. Mamá, me gustaría ir de vacaciones con mis amigos. Además, es en algún lugar cerca, no muy lejos de la ciudad. Gaspar era un niño muy sociable. Bueno, hablemos de eso cuando papá regrese. Alba se preocupaba. Había tenido tanta suerte en la vida que realmente le asustaba. Entendía que no debía limitar la socialización de su hijo, pero cada vez que él pedía ir a ese descanso, por alguna razón, ella se preocupaba internamente. Está bien, mamá, pero me gustaría ir. Gaspar nunca insistía mucho. Sin embargo, en esta situación, quería mostrar cierta determinación. Tenía 17 años y casi toda la clase iba a ir. Además, la chica que le gustaba también estaría allí. Diego llegaba a casa siempre tarde, pero Alba ya se había resignado a eso. No había celos ni negatividad. Ella entendía que todo eso era realmente necesario. Después de todo, hoy en día, solo se puede obtener una buena vida si se trabaja duro y lo suficiente. En la gran ciudad, eran felices en su pequeña familia. Se sentían cómodos y acogedores. Pero en realidad, todo era así antes. Probablemente, lo más importante era el amor en la familia. En su pequeño apartamento de dos habitaciones, los tres eran felices, se amaban, se apoyaban y se entendían. Hoy en día tenían muchas oportunidades nuevas. En seis meses, planeaban comprarle a su hijo un gran automóvil. Se permitían los mejores platos en restaurantes. Su hogar rebosaba felicidad. Todos aspiraban a esta vida, y Alba entendía hoy que Gaspar viviría bien porque tendría todo lo que ellos no tuvieron. Alba y Diego se conocieron cuando tenían 18 años. Al año siguiente nació Gaspar. Trabajaban en el mercado, en una tienda. Vivían en un dormitorio con sus padres. Pasaron por siete círculos del infierno, pero tenían amor, así que eran felices en todas partes. Cuando no tenían televisión, se leían libros en voz alta el uno al otro. Siempre se esforzaban por obtener lo máximo de la vida, en todas partes. Sus padres los ayudaron a cuidar a Gaspar, por lo que se esforzaron, ganaron dinero. Luego abrieron su tienda, y luego una empresa, una pequeña fábrica de paneles sándwich. Todo mejoró solo porque se esforzaron, hicieron todo para que la vida futura fuera perfecta. Y ahora esa vida había llegado. Gaspar, ya sabes todo en principio, sé atento y ve a descansar, por supuesto. Diego realmente entendía a su hijo. A esa edad, él también quería irse de vacaciones con amigos y chicas. Excelente, nos vamos en una semana. Gaspar estaba encantado. ¿Y Josefina irá? Alba miraba a su hijo con chispas en los ojos, sabiendo que le gustaba a esa chica. Sí, Gaspar bajó la mirada y se sonrojó un poco. Bueno, eso es genial. Aunque su madre se preocupaba, entendía que Gaspar necesitaba más independencia. Gaspar había estado preparándose para este viaje durante mucho tiempo. Los chicos se preparaban para descansar como adultos, asarían carne y beberían champán, vino. Encontraron un lugar maravilloso cerca de un río donde podrían poner tiendas de campaña y realmente descansar durante un par de días, celebrando el fin de la escuela. Habían sido amigos durante mucho tiempo y hoy estaban aprovechando al máximo la vida. Y, por supuesto, Josefina. Ella era la mejor chica para Gaspar. Habían sido amigos durante mucho tiempo, se entendían con medias palabras. Probablemente, se convertirían en una familia maravillosa. Gaspar fue al garaje y revisó la tienda de campaña. Sus padres se la habían comprado hace un par de años. Los chicos ya habían usado esta tienda unas cuantas veces en excursiones. Fue en ese momento, cuando la familia estaba en una situación financiera bastante precaria, que decidieron dedicar dinero para comprarle una mejor tienda de campaña. Esta vez, no estaría solo, sino con su amada. Una semana después, sus padres le daban instrucciones sobre cómo comportarse. Su madre empacaba alimentos. Carlito llegó en un jeep, el mejor amigo de Gaspar. Se cargaron. Su madre sentía un apretón en el corazón como nunca antes. Algo indefinible, inconsciente apretaba su pecho. Gaspar, ten cuidado. Me siento preocupada, su madre se aferraba al corazón. Sí, mamá, deja de preocuparte, todo saldrá bien. Pero de todos modos, ten cuidado. Hijo, Diego lo llevó a un lado, toma dinero. Quizás necesites algo más, le dio dinero. Bueno, está bien, padres, abrazó a su madre y a su padre Gaspar, nos vamos. Buena suerte, la madre miraba con tristeza el automóvil que se alejaba. Gaspar estaba en su entorno. Los chicos eran muy buenos amigos. Ahora que todos habían terminado la escuela, comprendían perfectamente que pronto tomarían caminos diferentes y tal vez no se verían pronto. Los tres amigos y las parejas, en esencia tres parejas desde primer grado, eran cercanos y siempre se apoyaban mutuamente. Gaspar, ¿vas a estar en la tienda de campaña con Josefina? Sí, sonrió. Espero que esta vez llevemos nuestras relaciones a otro nivel. Los chicos rieron de buena gana. Gaspar, tus padres son geniales. Los míos ni siquiera se interesan realmente en dónde voy. Les digo, me voy por un par de días, y me responden, está bien, vete. Tus padres son muy atentos. Sí, son buenos, pero su preocupación cansa. Me preocupa que si decidimos casarnos con Josefina en lugar de seguir estudiando, se sientan muy decepcionados. No te preocupes, lo que sea que pase, pasará. Luego, los chicos se encontraron todos juntos. Víctor, otro amigo, llegó en un auto más moderno. Los chicos se repartieron entre los autos. He extrañado esto, Gaspar tomó la mano de su amada. Josefina lo miraba con ojos amorosos y tiernos. Yo también. Gaspar, ¿les has dicho a tus padres que planeamos ingresar juntos a nuestra universidad y vivir juntos? Los chicos planearon todos los detalles. Decidieron que irían a la universidad, trabajarían en un restaurante y alquilarían un apartamento. Josefina venía de una familia complicada y numerosa, de la que quería escapar. Por lo tanto, Gaspar no tenía otra opción más que aceptar los planes de Josefina. Todavía no les he hablado. Pero sabes, son buenos, me entenderán. Tal vez mamá incluso nos deje quedarnos en su apartamento. Sería genial, por supuesto. Josefina abrazó a su amado. Quiero que todo entre nosotros sea como en tu familia. Te amo tanto. Yo también te amo. Gaspar hablaba sinceramente, amaba a esta dulce, buena, desesperada y al mismo tiempo tranquila chica, sabiendo que fue enviada a él desde el cielo. La miraba y veía a una mujer igualmente buena, atenta y cariñosa. Así era también su madre. Los chicos llegaron rápidamente al lugar y comenzaron la agradable rutina. Instalaron las tiendas de campaña, encendieron una fogata. Pasaron una noche maravillosa, bebieron vino, asaron carne, cantaron canciones. En la noche, Gaspar y Josefina hablaron durante mucho tiempo. Por supuesto, Gaspar esperaba algo más. Él insinuaba con ternura lo íntimo, pero ella hablaba románticamente solo sobre su futuro. Luego, Gaspar sacó una botella de champán caro. Estaba tibio, pero él y Josefina habían soñado durante mucho tiempo con organizar su primera noche romántica de esa manera. La acariciaba y abrazaba con ternura. La primera experiencia íntima de los chicos fue increíblemente romántica, tierna y emocionante. En medio de la noche, Gaspar se despertó por el calor insoportable. Tomó agua mineral tibia y desabrochó la tienda de campaña. Sintió el aire fresco del río. Se sintió muy cómodo. Salió de la tienda y decidió dar un paseo a lo largo del río, disfrutando de la belleza. El aire fresco y puro, su amada durmiendo en la tienda, confiando en él. Pero, ¿podría él manejarlo? Tenía miedo. Sin embargo, sabía que sus padres definitivamente lo ayudarían. Realmente, sus padres eran excelentes. Esto significaba que él tenía una gran oportunidad de formar una hermosa familia. Josefina era comprensiva y amable, él la amaba. ¿O tal vez era solo apego? Había muchas preguntas en su mente. Sin darse cuenta, Gaspar había llegado a una pequeña elevación. ¡Qué hermoso era todo! La naturaleza se mezclaba con la modernidad y la perfección. De un lado del río estaba la belleza de la naturaleza pura. Del otro lado, había un edificio de varios pisos de diseño innovador. Mirando hacia el horizonte, Gaspar dio unos pasos adelante y se cayó. Un dolor agudo recorrió su cuerpo. Se mareó y todo se volvió oscuro frente a sus ojos. Después de recuperarse unas horas después, tocó su cabeza, que le dolía terriblemente. Confundido, miró a su alrededor y caminó sin rumbo. Por la mañana, los chicos comenzaron a buscar. Josefina lloraba y se quejaba, se desesperaba. Sus ojos estaban hinchados. Después de registrar todo, los chicos llamaron a la policía. Después de que llegaron los oficiales, llamaron a los servicios de rescate. Carlito finalmente reunió el coraje y llamó a los padres de Gaspar. Hola, una voz preocupada sonó al otro lado del teléfono. Carlito llamaba desde el teléfono de Gaspar, que se quedó en la tienda de campaña. Soy Carlito, un amigo de su hijo, hizo una pausa. No sabía cómo decirlo. Gaspar ha desaparecido. ¿Cómo que ha desaparecido? La voz se volvió aún más angustiada y terriblemente histérica. Nos levantamos por la mañana, todas sus cosas están en su lugar, pero él no está. Eso fue lo último que escuchó. El corazón de Alba simplemente se detuvo, no durmió en toda la noche, una inquietud interna se formaba en su alma. Era difícil. Alba no entendía lo que le estaba sucediendo. Todo se volvió completamente diferente. Solo ahora se dio cuenta de que el corazón de madre realmente sentía algo terrible. Las lágrimas empezaron a ahogarla. Alba llamó a su esposo. Él respondió, siempre lo hacía, sin importar lo ocupado que estuviera. Después de escuchar las palabras entrecortadas de su esposa, él entendió todo, dejó todo y partió. Diego llegó al lugar y comenzaron la búsqueda junto con los chicos y la policía. Durante tres días buscaron. Tres días de esperanza que reinaba en el alma de la madre. Encontraron un lugar donde había un charco de sangre. Pero el chico no estaba allí. La esperanza aún permanecía. Alba soñaba con ver a su hijo en cualquier momento, pero no estaba en ninguna parte. Con cada hora que pasaba, la esperanza disminuía entre los especialistas que habían estado buscando durante años. Diego, Diego, ¿lo encontraremos? La desesperación de la madre era indescriptible. Para ella, el mundo dejó de existir en el momento en que Carlito llamó y habló de la desaparición de su hijo. Lo encontraremos, usaremos todos los medios disponibles. Lo encontraremos, seguro. Diego ya estaba hablando con el jefe de policía, quien pensaba que su hijo había muerto y que el río se lo había llevado. Por eso, el cuerpo podría no ser encontrado pronto. Diego no podía decirle eso a su esposa. Él amaba mucho a Alba. Amaba aún más a su único hijo, en quien había depositado planes increíbles. Era su persona más cercana. El dolor que sentía en su alma era insoportable. Tal vez este dolor era incluso mayor que el de su esposa. Diego llevó al bebé en brazos, en sus hombros, corrió a la escuela en los primeros momentos difíciles cuando el niño no podía adaptarse solo. Siempre intentaba rodearlo con cuidado y atención. Pero sabía que Gaspar había crecido y, aunque se preocupaba mucho cada vez que su hijo se embarcaba en tales viajes, lo dejaba ir porque sabía que siempre hay que darle libertad a una persona. Ahora se culpaba, se castigaba, no entendía cómo seguir viviendo sin él. Su hijo era todo el sentido de su vida. No quería vivir sin él. Incluso la mujer amada ahora lo irritaba. Quería beber, emborracharse, olvidar, para que nadie nunca le recordara que algo le había sucedido a su hijo. Pero no había cuerpo. ¿Dónde estaba él? ¿Podría su hijo estar vivo? ¿Podría todo aún salir bien? Después de tres días de búsqueda, los especialistas comenzaron a retirarse. Alba lloraba, gritaba, intentaba detenerlos. Quería que la búsqueda continuara. Pero todo terminó. El jefe de policía se despidió con una mirada triste pero en realidad indiferente. Alba, no llores, lo encontraremos juntos, seguro. Sí, gracias. ¿Está vivo? En la voz de la mujer había una loca ansiedad y desesperación. Está vivo, querida. Siento que está vivo, lo encontraremos. En realidad, Diego no dudaba ni por un segundo de eso. Lo encontraremos, repetía la esposa como un loro, pero ya no creía, ya no creía que todo realmente fuera a estar bien. Durante una semana, Alba estuvo como en una neblina. Cada objeto en la casa le recordaba a Gaspar. Su hijo amado. Sus cosas olían a él. Su alma dolía y sufría. Diego siguió yendo al trabajo. Y está bien, que vaya. Que encuentre algún tipo de escape. Tal vez le sea más fácil, mejor. Alba sufría y no podía ocultar su desilusión con la vida. Cada vez que Diego llegaba a casa, Alba corría hacia él y le preguntaba si había noticias de Gaspar. No había noticias. No estaba claro qué hacer a continuación. El esposo contrató a un detective privado, que tal vez no era muy profesional. O tal vez sí, pero, como dicen, toda la información se perdió. El detective también creía que su hijo probablemente se había ahogado y, en ese caso, a menudo no se puede encontrar el cuerpo. Diego, tratando de proteger a su esposa de tales noticias, intentaba inventar algo, sugerir que había algunas pistas. Así fue durante un año. Josephine llamó a Alba varias veces, pero en lugar de discutir lo que estaba sucediendo, Alba le gritaba por teléfono y la culpaba por la desgracia de Gaspar. No llames aquí, no llames. Eres tú, eres culpable de todo, casi gritaba histérica. Josephine ya se sentía culpable. Quizás si hubiera sido más atenta, nada de esto habría pasado. Si hubiera estado allí, paseando junto al río, nada de esto habría sucedido. El año transcurrió para Alba como si fuera un solo día. El dolor no desaparecía. Las lágrimas ahogaban cada día. La noche era la base de su existencia. Durante todo el día, solo pensaba en su hijo. Y la noche se convertía en un momento salvador. Al quedarse dormida, se sumergía en otra realidad paralela, donde reinaban los sueños y la paz. Incluso tenía el deseo de poner fin a todo esto, pero no podía abandonar a su amado esposo, quien también sufría tanto como ella. Su esposo se esforzaba por hacer todo lo posible para apoyar a Alba. Quería que su esposa saliera del estado en el que se encontraba. La desaparición de su hijo se convirtió en la base para la aparición de una cantidad significativa de problemas de naturaleza espiritual. Diego no estaba bien. Intentaba sumergirse en el trabajo. Trataba de hacer algo para no pensar en su hijo y su esposa. Poco a poco, notó que su esposa había comenzado a beber. Fue lamentable. Habían recorrido un camino tan difícil, habían hecho todo lo posible para que su hijo sintiera su cuidado, a pesar de lo ocupados que estaban. Y ahora, traía a casa alimentos deliciosos que a su esposa le gustaban. Intentaba llevarla a restaurantes, pero ella no quería nada de eso. Querida, déjame agendar una cita con un psicólogo. Era la única opción para sacarla de ese horrible estado. No, podrán devolverme a mi hijo, casi gritó histérica. Te lo ruego, déjame intentarlo. No quiero nada, déjame sola. Alba lloraba. Alba, debes entender que debemos hacer algo. Sí, Gaspar no está aquí, pero hay una gran esperanza. Hay esperanza de que regrese. Lo encontraremos. ¿Por qué? ¿Por qué me estás mintiendo? Las lágrimas caían a chorros de sus ojos. Debes entender que estamos juntos, y debemos seguir adelante. ¿Por qué? Por mí, Diego bajó la mirada, nos necesitamos mutuamente. También me duele, también es difícil para mí. Me estás dejando solo. La esposa se alejó. Prácticamente todos los días ocurrían conversaciones así. Fueron horribles para Diego. Parecía que la vida que habían vivido, que había sido increíblemente difícil pero luminosa y feliz para ellos, había terminado. Entendía que ahora había una gran posibilidad de que todo terminara, que la familia muriera, al igual que la esperanza de encontrar a Gaspar. Poco a poco, Diego comenzó a distanciarse de Alba. Se comunicaban muy raramente, dejaron de hablar por teléfono. Diego se quedó a dormir en su trabajo varias veces. Simplemente no quería ir a casa. Pasó otro año. Un año horrible, agotador y aterrador. Cada día era como una prueba. Cada día había tristeza y ansiedad que no desaparecían, simplemente crecían. El destino fue cruel con esta familia. Realmente, Diego pensaba que incluso estos eventos horribles podrían haberse superado. Pero resultó que su familia se estaba desmoronando. A pesar de que habían pasado mucho juntos, para ellos este fue un momento de crisis. Su hijo, la única persona querida para ambos, ahora no se sabe dónde está y muchos están seguros de que ha fallecido. Realmente, han pasado dos años y es difícil imaginar que alguien pueda aparecer después de tanto tiempo. Para continuar con sus vidas, necesitaban hacer una pausa que activara sus recursos internos. Diego ya estaba pensando en vivir separados. El sufrimiento conjunto era tan insoportable que realmente se convirtió en la base de una ruptura interna. Pero cada vez que miraba a su esposa, Diego entendía que no podía dejar a Alba sola. Sabía que ella lo necesitaba y que debía apoyarla completamente. Solo así, tomados de la mano, podrían superar y sobrellevar todo. El corazón de Alba se rompió en pedazos en el momento en que Carlito le llamó. Cuando se enteró de que algo le había pasado a su hijo, se encogía y se expandía. La conciencia le repetía constantemente que ya nada podía volver atrás. Pero su alma sentía que su hijo seguía vivo. Nadie la entendía ahora. Al principio, incluso los vecinos la tranquilizaban y decían, «Tranquila, tu hijo aparecerá», pero ahora la miraban como si estuviera loca. Era doloroso y desalentador, pero Alba creía con todo su ser, con cada fibra de su ser, que su hijo estaba vivo. Sentía que tarde o temprano lo encontrarían. Si al principio Alba se aferraba al alcohol e intentaba ahogar su dolor con él, ahora comprendía que tenía que mantener unida a su familia, tenía que ser fuerte. Después de todo, cuando Gaspar regresara, su familia debía ser tan perfecta como lo fue antes. Ahora ella observaba detenidamente a su esposo y se daba cuenta de que él lo había dado todo para salvarla, sacarla de este infierno de desesperación. Lo alejaba cada vez, lo mandaba a algún lugar, le recomendaba que encontrara a otra. Ahora Alba entendía lo mucho que él sufría. Él necesitaba su apoyo. Toda su vida se habían apoyado mutuamente, se habían ayudado, se habían tomado de la mano y habían caminado juntos por la vida. Y precisamente por esa razón, por haber estado uno para el otro, habían superado todas las dificultades y alcanzado un buen nivel de estabilidad financiera. Pero, ¿a quién le importaba ahora esa estabilidad? Los autos lujosos, la ropa hermosa, las vacaciones en el extranjero y todo en lo que ella había soñado antes ahora carecían de importancia. Alba estaba dispuesta a cambiar absolutamente todo, incluso su vida, para que su querido hijo regresara. El tormento parecía no tener fin. A veces, Alba se quedaba dormida y tenía sueños mágicos. Al despertar por la mañana, deseaba que el sueño volviera una y otra vez. No había nada feliz en su mundo. Y su esposo, que intentaba crear algo de comodidad y calidez a su alrededor, le provocaba cierta aversión. Lo miraba a él, pero veía a su Gaspar. Todo eso estaba mal. Ahora comprendía claramente, habían pasado dos años. Era imposible resignarse a perder a su hijo, pero tenía que resignarse a seguir viviendo. No se podía sumergir en su sufrimiento y en el abismo. Algo tenía que cambiar para apoyar a su esposo. Después de todo, él sufría igual que ella, esperándolo mejor. Al mismo tiempo, Alba entendía que solo la fuerza de voluntad, el espíritu, los ayudarían a superar juntos estas dificultades. Mantener viva una pizca de su relación. Realmente, ella amaba mucho a su esposo. Entendía que tenían que superar las dificultades juntos, pero ella se había alejado de él. Se encerraba en su habitación y trataba de dormir más. Después de todo, el sueño reparador la sumergía en una especie de placer, le permitía escapar de la realidad objetiva. Por eso, era la base de su existencia. Ahora, como si hubiera despertado de ese sueño, Alba miraba a su alrededor y entendía que todo debía cambiar. Sí, Gaspar no estaba cerca, pero tenían que seguir adelante. Diego le sugería ir al psicólogo, tenía que ir, tal vez hace mucho tiempo habría superado las dificultades y los miedos, habría cambiado para mejor. Podría esperar buenas noticias como una persona normal. Alba se miró en el espejo y se horrorizó. Se sentía transparente, gris, agotada. Comprendía que todo estaba mal, pero no podía hacer nada. Durante varios días seguidos, Alba se levantaba por la mañana con la intención de cambiarlo todo, de hablar con su esposo, de hacer todo lo posible para que su destino y su vida mejoraran. Todo podía cambiar tarde o temprano, el dolor se iba. Cualquier sufrimiento termina tarde o temprano. Después de una racha negativa siempre viene una positiva. Ahora, más que nunca, Alba comprendía claramente todo esto, pero también entendía que para resolver los problemas, tenía que hacer algo. De lo contrario, la familia se desintegraría, su esposo encontraría una amante más joven. Tal vez se casaría de nuevo, tendría hijos y la recordaría como un pasado lejano. Alba no quería eso. Amaba a su esposo, amaba a Gaspar, que había desaparecido. Pero, ¿qué hacer? Todo tenía que cambiar. Ella era feliz con su esposo. Tenían un futuro, pero solo podrían lograrlo si era fuerte. Naturalmente, lo más importante que tenía que hacer era hablar con su esposo. Alba entendía que él también sufría mucho, entendía que su alma se desgarraba tanto como la suya. Pero Alba no sabía por dónde empezar, no sabía cómo detenerse, no sabía cómo dejar de sumergirse en el placer del sueño en lugar de vivir. ¿Y, valía la pena vivir? ¿Realmente valía la pena seguir existiendo? Tal vez simplemente debía tomar algunas pastillas y dejar de sufrir tanto física como emocionalmente. Tal vez así podría reunirse con su hijo y ser feliz con él en algún lugar allá arriba en el cielo. Tal vez sí, tal vez no. No valía la pena arriesgarse. Tal vez su hijo realmente estuviera vivo y ella se reuniría con él en unos años. Si todo seguía así, pronto se convertiría en una anciana miserable, adicta, sin valor para nadie, sin un centavo en el bolsillo, sin esposo. ¿Qué podría darle a su hijo? No. Tenía que cambiar. Tenía que hacer todo lo posible para que su vida se enderezara. Después de todo, tarde o temprano, Gaspar regresaría. Alba sentía y sabía que entonces tenía que darle todo, todo lo que ahora le faltaba. El sentimiento de culpa no la abandonaba. Se preocupaba tanto por él, siempre lo protegía de cualquier problema y sufrimiento, que no lo había enseñado a vivir correctamente. A lidiar con dificultades y circunstancias imprevistas. Estaba lista para protegerlo de todas las desgracias con su propio cuerpo. Pero no pudo salvarlo. Se quedó sola. Incluso Diego, que siempre la había apoyado, había tratado de estar cerca de ella durante estos dos años, ahora se alejaba. Comenzó a quedarse a pasar la noche en su trabajo, mientras ella estaba sola en casa todo el tiempo. Solitaria, con el alma vacía, ella entendía que su comportamiento agotaba a su ser querido y cercano. Alba sabía con certeza que Diego la amaba con todo su corazón y alma. Su sufrimiento lo hería profundamente, lo que significaba que necesitaba cambiar. Estos pensamientos la habían invadido en las últimas semanas. Con cada día, su fuerza y confianza crecían. Entendía que podía cambiar, pero cada vez que estaba a punto de hacerlo, sentía como si traicionara a seguir viviendo una vida normal. Sabiendo que Gaspar no estaba cerca, sentía que eso sería la base para que las fuerzas cósmicas que la rodeaban nunca lo devolvieran. Eso era lo que siempre detenía su decisión de cambiar todo, hacer las cosas a su manera y ser positiva. Un día, cuando Diego volvió del trabajo, vio la mesa puesta y a su esposa, recién bañada, limpia, peinada y hermosa, sentada en ella. Ella lo invitó con un gesto y charlaron durante mucho tiempo. Diego, necesitamos hablar seriamente, dijo Alba fresca y de alguna manera diferente. Por supuesto, cariño, respondió Diego, feliz de que su esposa hubiera salido del aturdimiento en el que había estado durante los últimos años. Estoy segura de que Gaspar volverá, dijo, bajando la mirada y dejando caer lágrimas. Por eso me gustaría que aseguráramos esta casa y nos fuéramos a vivir a otra ciudad. Me ha sorprendido, dijo Diego, realmente dispuesto a hacer todo lo posible para que su esposa estuviera bien. Sí, aquí había establecido un negocio, pero el negocio no significaba nada para él. Su amor por esta mujer cansada pero querida y magnífica era increíble. Si quieres irte, iremos, cariño. ¿Y a dónde iremos? preguntó Diego. Ella mencionó el nombre de un pequeño pueblo. Casas de madera encantadoras, un río cercano, un lago al otro lado, bosques. Un lugar hermoso para empezar una nueva vida. Alba le mostró folletos. Sí, es bonito, por supuesto. Vamos, estoy de acuerdo. Vivir allí era difícil. Todo les recordaba a Gaspar. Quizás su esposa tenía razón. Tal vez necesitaban empezar todo de nuevo. También quería pedirte algo más. Empecemos desde cero. Te quiero mucho. Eres el mejor hombre. Hemos recorrido un largo camino juntos. Gaspar es nuestro dolor. Nuestro dolor compartido. Nunca lo olvidaremos. Así que simplemente tenemos que aceptarlo. Vamos, vamos a recordarlo siempre. No hagamos de esto un tabú, dijo Alba mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. Cariño, estoy de acuerdo contigo. Por primera vez desde la desaparición de su hijo, durmieron juntos, se abrieron mutuamente sus corazones y se unieron en cuerpo. A pesar de que el dolor interior era inmenso, lo aceptaron y decidieron seguir adelante. Así fue como debió haber sido para nuestros héroes. Por la mañana fueron a ver la casa que a ambos les gustaba. Es muy acogedora aquí. Alba sonrió por primera vez en tantos años. ¿Compramos? Claro, dijo su esposo abrazándola, todo estará bien. Luego comenzaron las tareas cotidianas. Alba se sumergió por completo en organizar el lugar. Esto la distrajo de sus pensamientos negativos. Diego se esforzó por manejar el negocio de forma remota y no quería dejar sola a su esposa. Comenzaron a salir juntos a restaurantes, cafeterías, visitaron diferentes espectáculos y museos. Se fueron de vacaciones a Turquía varias veces. Su esposa revivió. Durante el próximo año, Alba volvió a ser la persona que era antes. A menudo se reía, pero a veces se detenía, bajaba tristemente la mirada y recordaba a Gaspar. La vida estaba mejorando, pero no había un día en que Alba no llamara por la mañana al servicio de seguridad para asegurarse de que nadie hubiera entrado en su casa. Quedó un vacío en su corazón que no podía llenarse con nada. Sí, tenía a su lado a un esposo increíblemente amoroso, leal y confiable. Una persona con la que habían superado todo, incluso la pérdida de su hijo. Alba intentaba vivir. Luchaba contra el dolor que surgía cada mañana. A veces, en las noches, soñaba con su hijo, hermoso, maduro, seguro de sí mismo, regresando a casa con una hermosa esposa. Ella sonreía y sostenía un gran vientre. Embarazada. Luego Alba se despertaba y se daba cuenta de que todo era un sueño. A pesar de que Diego intentaba ser fuerte, también sentía un vacío en su alma, un gran agujero. El dolor era tan grande que no quería vivir. Pero tenía a su lado a una esposa cariñosa, refinada, amada y magnífica, que necesitaba su comprensión y apoyo. Él la apoyaba completamente. La mimaba, intentaba hacerla feliz. Poco a poco, comenzaron a recuperarse. En un hermoso momento, después de otro breve viaje de negocios necesario para administrar la empresa, Diego regresó y vio los ojos brillantes de su esposa. La mesa estaba puesta y ella llevaba un largo vestido plateado. Cariño, lava tus manos y siéntate a comer. Sus ojos realmente brillaban y Alba estaba muy alegre. Eres algo misteriosa, bromeó. Tengo una noticia para ti, dijo ella con una sonrisa misteriosa. Bien, voy a lavarme las manos entonces. A pesar de que habían estado viviendo bien últimamente, su esposa actuaba de manera muy extraña. Siéntate, dijo con un aire de misterio. ¿Qué vas a hacer? En la mesa había pollo, varios tipos de ensaladas, filetes. Era sorprendente, casi como una fiesta. En los últimos tres años, ni siquiera habían celebrado Año Nuevo, ya que era una festividad familiar tradicional que celebraban juntos con Gaspar. Diego, estoy embarazada, dijo Alba, un poco avergonzada. Oh Dios. Esto sí que es una noticia, realmente sorprendió parcialmente al esposo. Alba tenía más de 40 años. El embarazo podría ser complicado. ¿Y qué has decidido? El esposo no quería presionarla, aunque quería gritar que deberían tener al bebé. Pienso que voy a tener al bebé. ¿Y tú qué piensas? Era importante para ella que él expresara su opinión. Quiero tener un hijo contigo. Te amo. Diego se levantó y corrió hacia su esposa, abrazándola y besándola. Lo sabía. Iré a una consulta mañana, la alegría era inmensa. Cariño, estoy tan feliz, dijeron mientras cenaban juntos y hablaban de muchas cosas. Cada uno pensaba en Gaspar, pero no se dijeron nada al respecto. Querían ser felices y sumergirse completamente en este proceso. Al día siguiente, Alba fue a registrarse. ¿Sabe usted cuáles podrían ser las consecuencias para usted? El médico la miró severamente. Entiendo todo. Lo más importante es que el bebé esté sano. Lo más importante aquí es cuidar al máximo su embarazo. Entonces, vamos a prescribir vitaminas y procedimientos. ¿Tiene la posibilidad de asistir a clases de natación? Sí. Ella sabía que tenía una edad considerable y comenzaba a sentir miedo. Pero también sabía que si seguía todas las recomendaciones del médico, todo estaría bien. Excelente, pero también deberá hacer una serie de exámenes dentro de un mes para asegurarnos de que el bebé no tenga problemas graves. Y entonces tendrá que prepararse para lo que pueda pasar. Será necesario tomar una decisión adecuada. Lo entiendo todo. Realmente Alba sabía que existía una gran probabilidad de que el bebé tuviera algún problema. En ese caso, por supuesto, abortaría. Pero, por otro lado, tenía la esperanza de que todo saliera bien. Esperemos lo mejor. Aquí tiene una lista de medicamentos. Este embarazo fue como un salvavidas para ella. Un rescate de sus pensamientos sobre Gaspar. Aunque podía seguir adelante en la vida, era difícil. Cada día sentía que su hijo crecía dentro de ella. Diego se ocupaba de todo a su alrededor. Trataba de hacer todo lo posible para que su esposa fuera feliz. Quería esa nueva sensación. Sentir la felicidad de amar a alguien cercano. Quería que el bebé naciera. Quería que todo fuera perfecto. Por supuesto, Gaspar seguía siendo el centro de su universo. Pero lo más importante era que había una oportunidad para sumergirse de nuevo en un nuevo mundo de felicidad. Tal vez deberíamos ir a algún lugar de vacaciones. Diego quería rodear a Alba con cuidados desde todos los lados. No, quiero estar en casa. Quiero que volvamos a sumergirnos en la alegría de tener al bebé, Alba bajó la mirada. Aún creo que Gaspar está vivo. Quiero que eso sea verdad. Ella estaba más tranquila. El tiempo, en cierta medida, cura el dolor espiritual y emocional de una persona. Sí, nunca olvidarán a Gaspar. Nunca olvidarán a su ser querido. Nunca olvidarán lo felices que fueron juntos. Pero él no está aquí, por lo que deben seguir adelante. El embarazo sorprendentemente transcurrió muy bien. Alba estaba tan feliz que cada vez pensaba menos en Gaspar. Por las noches, de hecho, la atacaban sueños felices. Donde ella daba a luz a una niña, Gaspar volvía y la familia estaba reunida. Por la mañana, se despertaba y se daba cuenta de que todo era solo un sueño y lloraba. Ahora lloraba en secreto para que su esposo no la viera. Su día de hoy era feliz, pero esa felicidad era frágil. A menudo veía a su esposo parado en el jardín junto al cerezo, recogiendo vallas y mirándolas detenidamente. Eran las vallas favoritas de Gaspar. Ella entendía que su esposo también estaba sufriendo tanto como ella. O quizás aún más, ya que estaban más cerca. Padre e hijo, hijo y padre. Siempre se entendían con media palabra, hacían todo juntos. Diego, aunque estaba increíblemente ocupado en el trabajo, siempre encontraba tiempo para su hijo. Por eso, Alba, mirando a su esposo, entendía que habían pasado por un evento terrible, que habían salido más fuertes. Pero el alma todavía estaba rota en pedazos. Había esperanza en este bebé que ahora se movía activamente en su vientre. Esta niñita uniría a su familia y les daría un nuevo aliento. Este bebé le permitiría corregir todos sus errores. Alba tenía terribles miedos internos. Por eso, empezó a ir al psicólogo. Muy a menudo, Alba se daba cuenta de que su hija crecería y también pediría ir a algún lugar. Y ella no sería capaz de dejarla ir. Estos miedos eran tan fuertes que realmente necesitaba ayuda calificada. Poco a poco, Alba comenzó a recuperarse. Los miedos fueron reemplazados por la alegría del embarazo y la maternidad. Cada vez que pensaba en su hijo, sentía un dolor insoportable. Era un hijo deseado. Ella y su esposo tenían poco más de 18 años cuando quedó embarazada. Se convirtieron en padres jóvenes y enfrentaron una cantidad increíble de dificultades que superaron por el bien del otro. Y por el bien de este maravilloso bebé, cuya sonrisa eliminaba todo el cansancio. Muchos vecinos nuevos no tenían idea de lo que sucedió en su familia. Y eso simplificaba las cosas. Nadie la miraba con pena y tristeza. Poco a poco, Alba comenzó a recuperarse. Igual que Diego, quien estaba dispuesto a cambiar por su amada esposa. Mi amor, ¿cómo te sientes? A Alba le quedaban unas dos semanas antes del parto. Estoy bien, todo está bien, aunque Alba realmente se sentía muy bien. Alba, el médico dijo que dos semanas antes del parto tendrías que ir al hospital para el parto. Quería que todo saliera bien, que el parto fuera perfecto. Ya sabes, quiero que todo salga bien, pero no quiero estar en el hospital. Bueno, si quieres, puedo estar contigo todo el tiempo, ¿estás de acuerdo? Su sinceridad, su preocupación por su salud, conmovieron a Alba. Está bien. Alba sonrió. Estaré preparándome. Perfecto. Empacaron juntos. Diego realmente estaba dispuesto a pasar todo el tiempo junto a Alba. Quería que todo saliera perfectamente. Estaba preocupado. Ahora, su esposa realmente volvía a la normalidad. Dejó de llorar, ya no estaba triste. Sus sesiones con el psicólogo la ayudaron a restablecer su equilibrio interno. Después de que Gaspar desapareció, realmente fue difícil. Pero ahora todo sería diferente. Ahora harían todo de manera diferente. Podrían proteger a su hijo. Podrían construir sus relaciones de tal manera que todo fuera perfecto. Diego entendía perfectamente cuánto sufría su esposa. Sabía que no se puede reemplazar a un hijo con otro. Pero al mismo tiempo, quería que florecieran las flores en el alma de Alba de nuevo. Vio cómo Alba cambiaba, cómo sus ojos brillaban cuando una nueva vida crecía dentro de ella. ¿Cuándo se dio cuenta de que todo cambiaría pronto, dejó de pensar en Gaspar? No, por supuesto que no. No dejó de hacerlo. Para él, su hijo era el centro, el ideal, la base de su vida. Y por más doloroso que fuera ahora, entendía perfectamente que nunca sería diferente. Nunca sería la misma persona despreocupada que fue antes. Siempre estaba ante sus ojos, su hijo, su primer hijo, que fue increíblemente difícil pero increíblemente maravilloso. Esta persona que se convirtió en el motivo principal de sus vidas y logros. Fue soñando con que la vida de Gaspar fuera perfecta que pudo abrir su propia empresa. Diego miraba a su esposa y ahora entendía perfectamente que el desconocimiento era lo más aterrador. Si antes lo más tranquilizador para él al principio fue no haber encontrado el cuerpo, ahora ni siquiera sabía qué pensar. Si antes era importante para el que fuera mejor que su hijo estuviera desaparecido sin dejar rastro, pero aún hubiera esperanza, ahora entendía perfectamente que era mejor saber qué le había pasado a tu hijo, en lugar de este completo desconocimiento. Diego revisaba las noticias todos los días. Llamaba a sus amigos y conocidos, intentando obtener alguna información sobre Gaspar. Pero no había nada. Así pasaron los años. Ya habían pasado más de tres años y, lo más probable, su hijo nunca regresaría a casa, nunca golpearía la puerta, nunca abrazaría a su padre con sus fuertes manos. Probablemente nunca se encontrarían de nuevo. Era increíblemente difícil darse cuenta, pero tenían que actuar y seguir adelante. No podían detenerse, ni siquiera por su propio hijo, quien era increíblemente alegre y tenía increíbles ambiciones en la vida. Diego apoyaba a Alba. Ahora tendrían un hijo al que debían darle todo lo posible. Lo más importante era protegerlo. Y, por supuesto, él necesitaba lograr las metas que se había fijado. Para ello, ya estaba construyendo una pequeña casa en los árboles en el jardín, que seguramente le encantaría a su hija. Esa era la casa con la que soñaba su hijo. Pero cuando crecía, no tenían la oportunidad de satisfacer sus necesidades. Ahora esa oportunidad estaba y Diego construyó esa casa, dedicándola por completo a Gaspar. Tenía mucho miedo por Alba. Tenía más de 40 años y eso significaba que el riesgo de morir durante el parto era muy alto. Por eso insistía en que se internara lo antes posible, para que los médicos pudieran monitorear todos los cambios en su cuerpo y brindar la ayuda necesaria. Si algo le pasaba a su esposa, él definitivamente no podría superarlo. Una vez fueron jóvenes de 18 años que se encontraron y comenzaron una vida adulta. Entonces todo era tan brillante pero complicado. Pensaban que juntos podrían superar absolutamente todo. Pero no estaban preparados para las realidades que componen la vida. Se enfrentaron a la necesidad de pagar facturas, las dificultades del empleo y el nacimiento del bebé. Y con muchos problemas que antes simplemente les eran inaccesibles. Superaron todo, cruzaron todos los obstáculos, construyendo su vida ideal. Y al final, alcanzaron la perfección y los resultados deseados. Lograron ser lo suficientemente prósperos y justo en ese momento, debía surgir una nueva felicidad. Cada uno podía permitirse todo lo que había soñado. Pero, lamentablemente, ocurrió un percance que destrozó todos los sueños y dejó una sensación de absoluta desesperanza. A pesar de que continuaron viviendo, nació su hija, la desesperación estuvo siempre cerca de ellos. Diego no se sentía completamente feliz. Todos los días se preguntaba, ¿dónde está su hijo en este momento? Era increíblemente doloroso. Era imposible simplemente superarlo. Solo los psicólogos podrían decir que se deben cerrar puertas, abrir nuevas y seguir un nuevo camino. Pero así no funciona. Se esforzaba por ayudar a su esposa a recuperarse. Mostraba calma, le aseguraba que todo estaba bien, que tenían una nueva vida por delante y que podrían lograrlo todo de nuevo. Pero en realidad, su alma estaba vacía y no había nada que pudiera llenar ese vacío. Cada día crecía más y más. A pesar de no saber de dónde sacaba la fuerza para seguir viviendo, para abrir los ojos cada mañana y hacer algo por su familia, su alma estaba vacía. Lo único en lo que Diego confiaba era en el nacimiento del niño. Quizás, sosteniendo a ese pequeño bultito de felicidad, podría ver la realidad desde una perspectiva completamente diferente. Podría volver a sentirse como un padre feliz. En realidad, Diego nunca pensó que estuvieran tan fuertemente ligados a Gaspar. Siempre se consideró un hombre fuerte que no se involucraba en asuntos femeninos ni en la crianza. Pero resultó que lo que más le dolía eran los eventos pasados. Mientras Alba se sumergía en su propio embarazo, en su trabajo con psicólogos, él sufría internamente, a pesar de que exteriormente mostraba la máxima calma y serenidad. La pequeña Carmen lo miraba con sus magníficos ojos prácticamente negros. Su esposa aún estaba en el proceso de recuperación del parto, gimiendo ligeramente a su lado. Y a su alrededor, los médicos se apresuraban. Después de que envolvieron a la niña en una manta y se la entregaron a Diego, fue algo sobrenatural. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Todas sus ideas pasaron a un segundo plano. Bueno, estaba mirando a su pequeña copia, que aún estaba arrugada y roja, pero ya era un ser humano pequeño que traía esperanza. Con tu esposa todo está bien. Ahora tenemos que terminar, y usted, llévese a la niña a la habitación. La médica comenzó a empujarlo hacia la salida con su pecho de múltiples dimensiones, de manera firme y directa. Cariño, estamos en la habitación. No te preocupes. Había armonía en su corazón, pero tampoco quería dejar sola a su esposa. Sabía cuánto preocupación tenía ella para que el parto saliera bien y todo fuera perfecto con el bebé. Está bien, dijo Alba con una voz cansada, pero con innegables destellos de alegría emocional. Era un nuevo capítulo de la vida. Era una nueva vida. Era una nueva esperanza y sueños. De alguna manera, el vacío que había crecido en su alma en los últimos años comenzaba a disiparse lentamente. El niño lo miraba en calma, frunciendo el ceño ante las luces, emitiendo diversos sonidos. Esa pequeña vida había despertado algo nuevo en él, algo que era imposible de describir con palabras. Al final, el dinero hace que una persona sea más feliz. Cuando nació Gaspar, su familia era pobre y era increíblemente difícil. Vivían en una casa pobre donde tenían que llevar agua desde la calle, calentar el horno, pero con Carmen pudieron experimentar toda la alegría de la crianza. El dinero les permitió criar a su hijo, disfrutar de sus primeros dientes, de sus primeras palabras y pasos. Siempre estuvieron ahí. Pero no hay una felicidad incondicional, por lo que se enfrentaron a la situación en la que Diego tenía que ir a trabajar a otra ciudad con más frecuencia, ya que los asuntos requerían su supervisión. Esto molestaba un poco a su esposa, pero aún así, como hace 20 años, sabían cómo llegar a un acuerdo. Por lo tanto, evaluaban objetivamente todo, hacían todo correctamente y con conocimiento. Alba, tendré que ir a trabajar de nuevo. No pueden arreglárselas sin mí. Qué fastidioso es tu trabajo, sonrió ella. Pero es necesario, es lo que hay. Eres muy sabio. Diego sonrió dulcemente a Alba, la besó en la mejilla y le pasó a Carmen. Gracias a ti, cariño. Soy un marido perfecto, no hay duda. Los años pasaban como días. La familia se hacía más fuerte. El amor se volvía más sólido. Recordaban a Gaspar, pero no con frecuencia. Poco a poco, se estaban convirtiendo en padres felices. Diego, nuestra Carmen ya tiene cuatro años. ¿Qué tal si empiezo a trabajar? A pesar de que habían pasado tantos años, Alba aún tenía ciertas ambiciones profesionales. Antes estaba dispuesta a quedarse en casa y estar cerca de Gaspar. Estaba lista para ser ama de casa, niñera. Pero ahora, las numerosas visitas al psicólogo la ayudaron a darse cuenta de que debía organizar su vida en cualquier etapa. Bueno, tienes educación. Puedes trabajar en una agencia de viajes. ¿O quizás podríamos organizar nuestra propia empresa? Las ambiciones de su esposa lo alegraron. Quería que todo fuera como hace 20 años, cuando aspiraban a nuevos logros y siempre se apoyaban mutuamente. No sé. Por ahora, solo tengo educación y ninguna experiencia. Por ahora buscaré trabajo por contrato. Será interesante probar en este campo. Además, estoy envejeciendo. Sí, sí, no te rías. En casa, dejé de cuidarme por completo. Seguro que te irás con una joven y hermosa amante, y yo me quedaré sola con el niño. ¿Cómo puedes decir eso? Frunció el ceño su marido. Eres la más hermosa del mundo. ¿No ves, Alba, cómo los jóvenes te miran con ojos deseados? Diego realmente consideraba a su esposa hermosa. Alba sonrió y bajó la mirada. Aunque aún conservaba algo de su belleza pasada, la falta de cuidado era realmente devastadora. Tenía que hacer algo al respecto. Antes, después de la desaparición de Gaspar, su vida y su apariencia no le importaban en absoluto. Pero ahora, su vida volvía a ser completa. Mirándose en el espejo, realmente veía a una mujer envejecida y cansada. A pesar de todo, ella era una joven madre. Carmen necesitaba una madre joven y hermosa. Así que realmente necesitaba conseguir trabajo y mejorar su apariencia. Su esposo trabajaba y hacía todo para que la familia tuviera dinero. Por eso, Alba podía permitirse un poco más de nuevas oportunidades. Simplemente tenía que aprovechar lo que tenía. De nuevo, el rostro de su hijo apareció ante sus ojos. Encantador, querido, maravilloso. Ella lo amaba tanto, locamente, esperando que de alguna manera estuviera vivo. Sentía con el alma y el corazón, esperaba, aguardaba. Pero con cada día que pasaba, se sentía más aliviada. Su hija era muy obediente y hermosa. Y lo más importante, el nacimiento de su hijo realmente había acercado a dos personas que se amaban, personas que fueron hechas la una para la otra. Alba recordaba todos los detalles, cómo conoció a Diego, cómo se enamoraron, cómo sufrieron al buscar un apartamento en alquiler. Intentaban vivir como debían, pero eran especiales. Siempre veían la vida no solo en términos de dinero, sino como algo superior. Conocían el propósito espiritual de las personas, buscaban la verdad, exploraban diferentes y no convencionales versiones de la creación del mundo. No necesitaban a nadie más. No necesitaban amigos ni marcas costosas ni dispositivos caros. Era sorprendente. Eran como una pequeña y completamente diferente célula de la sociedad. Personas que eran felices dentro de sí mismas y para sí mismas. Claro que surgieron muchas dificultades en su camino, pero las superaron apoyándose mutuamente. La desaparición de Gaspar casi los destrozó. Prácticamente todo lo único en sus almas comenzó a desmoronarse. Pero aún así, la espiritualidad, la profundidad y el amor se convirtieron en la base para formar una nueva realidad. Lograron superar ese dolor e incluso crear una nueva vida. Ahora tenían que trabajar en sí mismos, creando su propia realidad objetiva. Después de todo, Carmen necesitaba una madre joven y hermosa que no solo fuera madre, sino también amiga. Bien, ¿y vamos a inscribir a Carmen en la guardería? A él no le gustaba dejar a su hija ni por un minuto. Bueno, ¿y si contratamos a una niñera? Preguntó Alba. Querían que su hija estuviera bajo supervisión todo el tiempo. Podemos. Y también instalaremos cámaras de vigilancia en la casa para estar seguros de que la niñera es confiable. Gracias a ese enfoque, podrían tener un control máximo. Oh, gracias, cariño. Alba estaba enormemente agradecida a su esposo. Genial, empezaremos mañana. Diego abordó el tema de encontrar una niñera con toda responsabilidad. Utilizó una agencia especial y también contrató a un detective para verificar a la mujer. Era una mujer de 44 años con mucha experiencia en educación pedagógica. La señora Ortega era muy seria y atenta, y para sorpresa de todos, estableció una conexión instantánea con la niña. No se preocupen, tengo mucha experiencia. Su hijo está en buenas manos. La señora Ortega vio que los padres estaban muy preocupados, así que intentó tranquilizarlos. Realmente estamos muy preocupados, admitió Alba. Aunque quería cambiar su vida y cambiar ella misma, cuando llegó la niñera, ya estaba lista para retroceder. Hablaremos más tarde sobre la preparación para la escuela. Tengo un programa personalizado. Su hija disfrutará aprendiendo cosas nuevas. La señora Ortega realmente tenía un conocimiento increíblemente profundo. Tres títulos universitarios. Su propia metodología para preparar a los niños para la escuela. Era su punto fuerte, lo que la convertía en una niñera muy solicitada. Al final, Alba confió en esa mujer y no se arrepintió. La cámara mostraba la atención de la señora Ortega hacia su hija. Carmen también estaba encantada con ella. Mamá, ella es muy amable. Carmen jugaba en la sala mientras Alba preparaba la mesa, esperando a Diego. Bueno, está bien, siéntete libre de jugar con ella. ¿Qué más hacen? Ella cuenta cuentos y leyendas, me enseña letras. Nos divertimos juntas. Bien, eso es genial. ¿Te trata bien? Alba casi no se preocupaba, solo quería asegurarse de que todo estuviera bien. No, pero no me deja hacer nada sin preguntar. Dice que siempre debo contarle a ella o a ti. Realmente, su hija estaba contenta con su niñera. Luego llegó Diego y pasaron una noche maravillosa juntos. Hoy, la familia estaba más feliz que nunca. Todo estaba yendo muy bien para ellos. Alba encontró trabajo y ya estaba comenzando su práctica. Me gusta mucho allí. El equipo es bueno. Alba explicaba todo en detalle, ya que por primera vez en tanto tiempo decidió cambiar su vida y empezar a trabajar. Estaba rodeada por una cantidad increíble de personas que le resultaban interesantes. Genial, ¿cómo está la niñera? También está bien, todo está perfecto. Alba miró juguetonamente a su esposo. Hacía mucho tiempo que no se sentía tan magnífica. Está bien, pero no solo eres hermosa, sino también inteligente. Nuestra mamá es la mejor, se rió Carmen. Sí, cariño, nuestra mamá es la mejor. Diego acarició la cabeza de su hija mientras miraba a su esposa. Eran felices, más felices que nunca. Todo estaba magnífico, como antes. Como cuando estaban juntos, comenzando su camino, difícil pero tan feliz y magnífico. Con cada día, la familia se fortalecía. Carmen crecía para alegría de sus padres. La niñera cumplía con todas sus expectativas. Diego expandía su negocio y sus posibilidades financieras crecían. Alba estaba progresando en el trabajo y cada vez más pensaba en abrir su propia agencia de turismo. Un día, mientras Alba ordenaba su habitación donde Carmen jugaba, escuchó una pregunta de ella. ¿Mamá, quién es este? Mostraba fotos. Una de ellas era de Alba con su esposo y Gaspar. Alba se sentó, lágrimas le llenaron los ojos. Había pasado mucho tiempo y era hora de contarle todo a su hija. Cariño, este es tu hermanito. Las lágrimas fluían aún más fuerte. ¿Hermanito? Carmen miraba a su madre sorprendida. Sí, cariño, sí. Alba ya estaba llorando. Mamá, ¿por qué lloras? Tu hermanito desapareció y nunca lo encontramos. ¿Cómo desapareció? Miró detenidamente la foto de nuevo. Ya es grande aquí, como tú y papá. A veces sucede, cariño. Alba ya se había calmado y abrazaba a su inteligente hija. ¿Por qué desapareció? El niño hacía preguntas difíciles con toda su inocencia y sinceridad. No lo sé, cariño. El problema es que ya es adulto. Se fue de vacaciones con otros chicos y de repente desapareció. El niño miró a su madre atentamente. La miraba con ojos atentos y al mismo tiempo penetrantes. ¿Pero lo encontrarán, verdad? Por lo general, encuentran a las personas, ¿no? No lo sé. Fue una conversación difícil, pero tarde o temprano tenía que suceder. Creo que lo encontrarán. Carmen miró la foto de nuevo. Mi hermano es muy guapo. Seremos amigos. Por supuesto, cariño. Esta conversación fue realmente dolorosa. Alba no estaba lista para eso. No entendía por qué no le había contado a su hijo sobre todo esto antes. Han pasado más de ocho años desde la desaparición de Gaspar. Su corazón se había enfriado. No había ese dolor agudo que antes estaba presente. Pero cada vez que recordaba a su hijo, parecía que había sido ayer. El dolor volvía a crecer, se volvía fuerte. Una sensación de desesperanza volvía una y otra vez. Pero al mirar a su adorable hija, Alba entendía que necesitaba ser fuerte. Mamá, por favor, no estés triste. Encontrarán a mi hermano. Por supuesto. Cuando Diego llegó a casa, Alba le contó todo. Le dolía mucho. Era difícil entender cómo esas pequeñas preguntas podían agitar nuevamente las emociones que antes estaban en su alma. Cariño, tarde o temprano teníamos que hacerlo. Diego entendía lo difícil que era para su esposa, pero al mismo tiempo sabía que incluso ese pequeño detalle podría tener consecuencias graves. Sí, realmente, pero me resulta tan difícil. ¿Podemos ir a algún lado para las vacaciones de Año Nuevo? Era importante para Alba mantener el control. Era difícil enfrentar de nuevo su horrible pasado. Fueron al extranjero. El tiempo juntos para su familia era como un respiro de aire fresco. Carmen era como un elixir rejuvenecedor para sus vidas. Honestamente, quiero ir a algún lugar tranquilo. Quizás nos vamos fuera de la ciudad. Quería tranquilidad y un maravilloso espacio. De acuerdo, veamos qué opciones hay interesantes. ¿Qué dices, cariño? Diego estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para lograr la perfección en su relación, para que su esposa estuviera tranquila. Él pensaba que a través de esa conversación y ese viaje ella podría liberarse del peso que tenía dentro de ella. Está bien, veamos todo. Veamos qué opciones de entretenimiento para niños hay. Mientras tanto, Diego sacó su computadora portátil para revisar las ofertas. Durante las próximas semanas, eligieron un lugar para sus vacaciones. Encontraron un centro turístico en una región cercana, con un río, un bosque y hermosas cabañas de madera. Fue realmente agradable. Les gustó hasta el más mínimo detalle. Bueno, entonces está decidido, solo queda reservar la habitación. Diego hizo todo lo posible para hacerlo todo correctamente. De acuerdo, haz la reserva. Después de la conversación con su hija sobre Gaspar, pasaron varios días. Alba se calmó un poco y ya no se preocupaba tanto. Además, el viaje con su esposo e hija la absorbió por completo. El lugar que eligieron para sus vacaciones era perfecto. Allí podrían descansar, pasar un buen rato y recuperar fuerzas. Su esposo pasaba mucho tiempo en el trabajo, así que estas vacaciones eran simplemente necesarias para ellos. Alba estaba parada frente al espejo. En los últimos meses había cambiado mucho. Se volvió más hermosa, segura y rejuvenecida. Con una madre así, no daba vergüenza caminar por la calle. Estaba cansada de todo lo que le había sucedido en la vida, cansada de mucho, pero entendía que eso era la vida. Si alguien nunca ha enfrentado ciertas dificultades, su familia ha pasado por mucho. Se reagruparon rápidamente. Fue tan agradable cambiar de entorno. Al llegar al sanatorio, vieron una casa increíblemente cómoda donde todo era perfecto. Había un verdadero confort. Una auténtica chimenea abierta, una casa de dos pisos, una habitación infantil. Todo era magnífico. El primer día en ese lugar ayudó a Alba a sentirse espiritualmente libre. Caminaban los tres, pasaban tiempo juntos de manera brillante y magnífica. Cada minuto era realmente dulce y agradable. Carmen estaba encantada, y los padres se esforzaban para que su hija y su esposo fueran felices a su lado. Fueron al cine, visitaron la residencia de Papá Noel. En resumen, fue como en una buena película, donde la familia disfruta al máximo de la vida en vísperas de Navidad. En la mañana del tercer día de descanso, Carmen se levantó temprano mientras sus padres aún dormían. Mamá, vamos a dar un paseo mientras papá duerme. Carmen empujó suavemente a su mamá y le susurró en voz baja al oído. —Está bien, cariño. Ya me estoy vistiendo. No quería levantarse, pero Alba tenía que complacer a su pequeña. Caminaron por el bosque, había senderos marcados. Ya habían visto una ardilla una vez, así que llevaron nueces por si la encontraban. Llegaron al río, que resultó ser tan tranquilo, silencioso, congelado en la orilla y burbujeante en el medio. Ni siquiera el fuerte y frío viento podía congelarlo por completo. Era la fuerza de la naturaleza para ser admirada infinitamente. La fuerza del río burbujeante era como la de una mujer que se renueva una y otra vez, que busca nuevos logros constantemente, que no se detiene ni por un segundo, que fluye. Y aun cuando el río estaba congelado en las orillas, seguía fluyendo. Alba miraba a su alrededor. Estaban también allí, simplemente magnífico. Su hija se alejó de ella en busca de la ardilla. Y de repente, un pequeño perro salió del bosque corriendo hacia el río. Carmen lo siguió rápidamente con un grito alegre y travieso. Alba no pudo reaccionar. De repente se dio cuenta de que su hija corría hacia el río tras el pequeño perro y ya estaba en el hielo. Alba corría y gritaba, intentando detener a su hija, pero no podía. Su hija simplemente no la escuchaba. El corazón de Alba latía fuerte, pero sus piernas se debilitaron. Quería alcanzarla, agarrarla de la mano, pero la distancia seguía aumentando. Ya se daba cuenta de que algo inevitable estaba cerca, pero al mismo tiempo luchaba por evitarlo, gritaba histéricamente, pero su hija no la escuchaba. La hija reía a carcajadas mientras perseguía al perro. El perrito resbalaba en el hielo y de repente se dio la vuelta y corrió de nuevo hacia el bosque. La hija resbaló y cayó bajo el hielo. Alba perdió de vista a su hija. La distancia era demasiado grande. Después de un tiempo, Alba vio la cabeza de su hija aparecer en algún lugar en el centro del río. Su conciencia se nubló, aparentemente la perdió. Cuando Alba volvió en sí, vio a un hombre desconocido al otro lado del río sacando a su hija y tratando de revivirla. Luego la tomó en sus brazos y se la llevó a algún lugar. Todo era como una película de terror. Alba no entendía absolutamente nada. Solo veía que un hombre desconocido, más parecido a un vagabundo, salió del río con su hija en brazos y luego simplemente desapareció. ¿Qué hacer? Alba estaba en un estado de histeria. El hombre sin nombre que caminaba por la calle notó que una niña corría hacia el río. Ella corría felizmente tras un cachorro. Era un espectáculo alegre. Pero para él, todo en este mundo era extraño. Veía todo desde un ángulo diferente. Veía que había gente cerca de él que tenía su propia familia, padres. Él no tenía a nadie, nadie lo entendía ni sentía el dolor con el que vivía. Entendía que tal vez en algún lugar estaban sus padres, su familia, su esposa, quizás incluso sus hijos. Mirando a esa niña que corría tan activamente tras el pequeño cachorro, deseó tanto ver a su verdadero padre. Ver cómo era, cómo vivía, cómo se llamaba. Quería encontrar a su familia. Pero, ¿cómo? ¿Y para qué? ¿Por qué todo esto era necesario? Y entonces vio cómo la niña comenzó a sumergirse en el río. Su madre desde el otro lado del río corría con todas sus fuerzas, corría para intentar salvarla, hacer algo, y la niña se hundía en el agua. A veces su cabeza aparecía en la superficie. Se veía que había una oportunidad de salvarla. Este hombre sin nombre ni pasado, impulsado por una sensación increíble, saltó desde una gran altura al río. Por alguna razón, solía temer al agua. Pero ahora, una confianza indomable se despertó en él y no vaciló ni por un segundo. Simplemente saltó de manera profesional y precisa. Nadó de manera excepcional. El agua fría restringía su movimiento, como si cargara cosas pesadas. Se quitó la chaqueta y los zapatos. Era un placer costoso para él. Sin embargo, no dudó ni por un instante. Comprendía lo crucial que era reaccionar rápidamente a todo. Rápidamente agarró a la niña por la chaqueta. Aparentemente, había perdido el conocimiento, pero respiraba. Poco a poco, comenzó a dirigirse hacia la orilla. Una vez en tierra firme, miró a la niña. Ella abría y cerraba los ojos. Estaba semi-inconsciente, tratando de decir algo, pero el frío ataba sus manos y pies. Hacía un frío espantoso. Necesitaban moverse rápido, muy rápido para salvar a la niña. No tenía un teléfono consigo. La única solución era llevarla a su construcción, donde siempre era cálido y confortable. Allí había mantas cálidas. Por lo tanto, el niño podría calentarse rápidamente y recuperarse. Sabía que los padres estarían preocupados, pero no podía imaginar ninguna otra opción. Necesitaba salvar al niño. Corrió a su cabaña hacia su esposo, tropezando y llorando todo el tiempo. Parecía que sus piernas simplemente no la sostenían. No entendía qué hacer a continuación. No entendía lo que le estaba sucediendo. Realmente se estaba desvaneciendo. Corrió hacia él y trató de contarle lo que sucedió durante mucho tiempo, pero no podía. Lo sacudió, gritó, lloró. El esposo entendió una cosa, algo ya había sucedido con su hija, pero no sabía qué hacer. Explícame todo de manera que pueda entender lo que sucedió. Empezó a temblar. Para él, su hija era el tesoro más precioso de su vida. Cayó bajo el hielo y alguien la sacó de allí, ¿entiendes? Alguien se la llevó. La histeria la envolvió por completo. Entonces necesitamos ir rápido al otro lado. Llama a un taxi. Tenían que actuar rápidamente. Necesitamos llamar a una ambulancia, a la policía, más rápido, más rápido. Alba gritaba. Desanimados por una experiencia difícil, entendieron perfectamente que tenían que buscar a ese hombre que sacó a su hija. Quizás ella ya estaba en el hospital, quizás no era tan crítico como parecía a primera vista. Llamó a la policía y describió la situación, y rápidamente se dirigieron al lugar donde alguien sacó a su hija de ese río frío y tumultuoso. La única opción que les quedaba era interrogar a las personas que estaban cerca. Muchos vieron como un vagabundo saltó al río y sacó a un niño de allí, y luego se lo llevó consigo. El niño estaba inconsciente. Estas noticias los horrorizaron aún más. Entendieron que el niño estaba ahora con alguien a quien no conocían. Y qué haría con ella también era incierto. La policía llegó bastante rápido y comenzó a interrogar a la gente de nuevo. Nadie pudo decir nada con certeza, por lo que las pistas se perdieron. Se perdieron cerca de ese río, donde alguien sacó a su hija y se la llevó a algún lugar. La policía inició una redada en lugares donde se reunían los vagabundos, pero no encontraron a nadie. Alba lloraba y gemía. Resultó que su dolor era tan fuerte que ya era imposible cambiar algo. Perdió el conocimiento periódicamente. Diego entendió que algo tenía que hacerse ahora, de lo contrario, su esposa nunca sería la misma. Esta situación podría cambiarlo todo radicalmente. Podría ser la causa de innumerables dificultades y problemas en el futuro. Sabía, creía, que encontrarían a su hija. Y, por supuesto, había alguien, un vagabundo tal vez, que sacó a su hijo del agua y lo llevó a algún escondite desconocido. Tal vez lo encontrarían ahora, pero ahora la calentaría, llamaría a una ambulancia o simplemente la llevaría al hospital y, literalmente, unas pocas horas después, verían a su hija. ¿Por qué Diego solo pensaba en lo malo? ¿Por qué? Porque ya les había sucedido. Porque ya habían pasado por la pérdida de su hijo y ahora no podían permitirse tropezar con las mismas piedras otra vez. Nuevamente, vio a Gaspar frente a sus ojos. Por primera vez en todo ese tiempo, Diego se sentó en el escalón y lloró. Lloró como un niño pequeño. Hacía tanto frío afuera que las lágrimas se congelaban en sus mejillas, pero no sentía dolor ni frío. Sentía un vacío interior. Ahora parecía que no había nada peor que lo que les había sucedido hace nueve años y ahora. Pero, ¿todo podía repetirse? ¿No podían desaparecer de nuevo y destruir sus almas y corazones? Durante las próximas horas, la policía intentó reaccionar rápidamente a todos los cambios, pero desafortunadamente, no hubo ningún resultado por ahora. Diego estaba sentado y lloraba cuando un hombre se acercó inadvertidamente a él y mencionó una dirección. Le dijo que probablemente un conocido suyo sacó a su hija y la llevó consigo. Este chico estaba un poco fuera de lugar. Había perdido la memoria en su momento, pero era muy amable, educado y positivo. También le dijo a Diego que no se preocupara si esta persona salvó a su hija. Esto significaba que el niño estaba completamente a salvo. Solo necesitaban ir allí y luego se resolverían todas las preguntas. Pero al mismo tiempo, esta persona le pidió que no dijera nada a la policía, ya que el niño estaba a salvo. Y ahora la policía simplemente lo arrestaría. Pidió que el padre fuera por su cuenta. Quizás debería haberle dicho a la policía a dónde iba, pero por alguna razón. Internamente, Diego estaba seguro de que no podía decepcionar a la persona que sacrificó su salud para salvar a su hija. Tomó del brazo a Alba, que estaba un poco desorientada, pero aún así seguía a su esposo y se fue. Se dirigieron a la dirección mencionada. No estaba lejos. Llegaron a una gran casa y vieron que aquí debía estar alguna pequeña construcción de la que hablaba ese hombre. Según sus palabras, Diego entendió que el joven trabajaba como jardinero, por lo que le asignaron un espacio semisótano donde vivía. Recorrieron la casa desde varios ángulos y encontraron una sola entrada a algún tipo de espacio semisótano. Llamaron a la puerta. No hubo respuesta inmediata a sus golpes. Alba lo miraba sorprendida y sin comprender nada. ¿Qué hacemos aquí? Tenemos que buscar a nuestra hija. En su voz ya no había vida, energía, solo una espantosa sumisión. Me indicaron que un chico que vive aquí podría haberla salvado. Diego siempre fue comprensivo con su esposa y, en general, siempre cedía en todo. Pero esta vez estaba decidido. Decidido al extremo. Sentía que debía mostrar una resistencia increíble para salvar a su familia, para salvarse a sí mismo y a ella. Golpea más fuerte. Y Alba empezó a golpear fuertemente la puerta de madera, que parecía estar a punto de salirse de sus bisagras. Sí, respondió una voz áspera y ronca desde dentro. Por un segundo, Alba se desconcertó, no sabía qué decir. Ábreme, es tu hija, lo sabemos. La voz de Alba era alta y histérica. La puerta se abrió. En la penumbra, vieron a un hombre con un enorme montón de cabello y barba sin afeitar. Acabo de cambiarla y envolverla en una manta, el río está frío. Yo mismo me cambié y estaba a punto de llamar a la ambulancia, no tengo teléfono. El hombre hablaba de manera entrecortada y con grandes pausas. La pequeña habitación tenía una luz tenue de una lámpara de escritorio, que estaba sobre una mesa muy acogedora. El lugar olía a cebolla frita. Estaba muy cálido y sorprendentemente limpio. Alba apartó al hombre y corrió hacia la cama. Allí yacía su hija, parecía estar dormida tranquilamente. Las lágrimas brotaban de los ojos de Alba. Todo estaba bien. Dios mío, Diego, está todo bien. Alba se alegraba. Su hija estaba viva, y eso era lo más importante. Sí, está todo bien. Mira, ahí en la esquina están sus cosas, están simplemente mojadas, la envolví en una manta. Se ha calentado. No pude dejarla. Necesitaba calentarla antes de llamar a la ambulancia. Estaba preocupado. El hombre seguía hablando. Mientras tanto, Diego ya estaba marcando el número de la policía y les dijo que habían encontrado a su hija y que iría por la mañana para hacer una declaración. El oficial de policía quería saber dónde habían encontrado a la niña, pero Diego dijo que un residente local había sacado a su hija del agua y había intentado calentarla y que no tenía teléfono. Los policías pidieron la dirección y dijeron que el interrogatorio era obligatorio. Tuvieron que proporcionar la dirección. El oficial vendrá pronto, pero no te preocupes. No tenemos quejas contra ti. Gracias por salvar a nuestra hija. Diego estaba extremadamente agradecido con ese hombre. No sé por qué hice eso. Me parecía que tenía miedo al agua. La voz del hombre era muy grave, pero tenía ciertas notas familiares. ¿Podrías encender más la luz? Alba intentaba mirar al hombre, pero la luz no se lo permitía. Sí, lo haré, solo estoy ahorrando. Se acercó al interruptor y la luz se encendió. Esta vez fue Carmen quien reaccionó. Mamá, y Carmen sonrió, lo encontré. Dios mío, ¿a quién encontraste? Alba ya estaba tranquila. Todo estaba bien. Encontré a mi hermano. Alba entendió que su hija estaba en un estado incomprensible. En el agua fría, el corazón podría haberse detenido. Por supuesto, podrías ver a quien tanto anhelabas ver. Lo más importante es que está viva. Viva y sana. Todo gracias a ese hombre. Nunca había mirado a los vagabundos y no los consideraba como personas. Siempre pensaba que esos jóvenes deberían trabajar en lugar de dedicarse a no sé qué. Pensaba que para ellos solo existía una deidad, la botella. Y ahora pensaba lo contrario. Luego, Alba miró a ese hombre y casi se desmayó. Era él. Era su hijo. Mientras tanto, su esposo estaba de espaldas a ellos, hablando por teléfono. Gaspar, Gaspar, ¿eres tú? Alba casi gritó. Su esposo se volvió de inmediato. El vagabundo rescató a la niña del río congelado y la llevó a su sótano. Y cuando encontraron a Carmen, sus padres casi enloquecieron por lo que vieron. Era su hijo. Cambiado y más maduro. Cansado y envejecido. Pero era Gaspar. Hijo. Ya no tenía fuerzas para decir algo más. Las emociones abrumaban a todos. En ese momento, la policía llegó y todos los detalles se aclararon. Todos estaban felices. La única persona que no entendía nada era Gaspar. No recordaba a nadie ni nada. Gaspar, tú eres nuestro hijo. Alba lo abrazaba, mirándolo fijamente. No los recuerdo. Solo lárguense. Estaba empezando a asustarlo estas personas. Impulsado por algún momento inexplicable, saltó al río por la niña, no podía hacerlo de otra manera. Estaba seguro de que su acción fue correcta, pero ahora miraba todo esto y no entendía que estaba sucediendo. Hijo, ¿de verdad no me recuerdas? Alba estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para que su hijo adulto y fuerte la reconociera, recordara y la abrazara. No los recuerdo, simplemente vayan. Gaspar no recordaba su pasado. Pero eso significaba que cualquiera podía llamarse hijo de alguien. Simplemente no recuerdas, simplemente no recuerdas. Alba se lamentaba, lloraba, pero al mismo tiempo estaba feliz. Diego simplemente miraba a su hijo. Había envejecido, tenía una gran cicatriz en la mejilla derecha que desviaba ligeramente su ojo. Estaba completamente descuidado, pero era Gaspar. No había dudas. Era su amado hijo. Pero, lamentablemente, no recordaba a sus padres. Gaspar, eres mi hermano. Carmen ya estaba sentada en la cama, observando atentamente lo que sucedía. Chica, el hombre la miró con un gesto lo suficientemente penetrante, dudo que puedas ser tu hermano. Tus padres simplemente deben estar en estado de shock por lo que está pasando. Di tu foto con ellos. La niña insistió. El hombre comenzó a observar a la joven, hermosa y obviamente acomodada mujer. No, esto no podía ser así, no podía ser real. Pero al mirar a los ojos de esa mujer, algo comenzó a surgir dentro de él. Algo se movía. Inmediatamente comenzó a tener dolor de cabeza. Por favor, vete, me duele la cabeza. Gaspar había estado solo durante mucho tiempo. Siempre había soportado todas las dificultades y problemas, se consideraba un hombre sin nombre y sin pasado. Pero ese pasado existía y tal vez estas personas estuvieran diciendo la verdad. Pero en ese momento solo quería estar solo. También había estado en el frío río, por lo que comenzaba a sentir el frío. Quería quedarse allí solo. Vete. El hombre simplemente quería calentarse. Alba estaba feliz de haber encontrado a su hijo. Con el corazón sentía, sabía que tarde o temprano esto sucedería. Pero no pensó que todo sucedería de esta manera. Y ahora su hijo, a quien había buscado durante tanto tiempo, estaba esperando frente a ella, pero era distante y ajeno. Era completamente ajeno. Hijo, no me expulses. Te he buscado durante mucho tiempo. No me eches. Alba lloraba. A Gaspar le dio pena a esa mujer. Lo conmovía y, tal vez, realmente fuera su madre, pero era tan joven. Esto simplemente no podía ser. Diego, viendo todo esto, entendía que algo debía hacerse. Escucha, Gaspar, ¿puedo llamarte así? El chico asintió. Debo agradecerte por mi hija. Vamos a casa, estamos descansando en un sanatorio, alquilamos una casa. Es muy acogedor y tiene una chimenea. Vamos a ir allí y hablaremos. Gaspar miraba a este hombre y algo le decía que ya lo había visto varias veces, que había escuchado esa voz antes, que lo entendía. Está bien. Gaspar no quería ir con ellos, pero aún así era una oportunidad para deshacerse de esas personas entrometidas. Vamos. Alba miraba a este hombre adulto. Definitivamente era su hijo. Magnífico, querido, cercano, pero tan ajeno. Ajeno y salvaje. La agarró y no la soltó. No lo soltó. Se aferró a su mano. Él se alejaba, intentaba soltarse. Pero Alba lo sujetaba con firmeza. El taxi ya había llegado. Diego tomó a su hija en brazos. Tomaré la manta, luego la devolveremos. Gaspar asintió. Subieron al taxi y se fueron. Gaspar entró en una lujosa casa. Alba no lo soltó ni por un segundo. Gaspar se sentó en el sofá. Carmen estaba llena de energía y corrió arriba a cambiarse, luego bajó. Gaspar, aquí están las fotos, y le entregó algunas fotografías. Alba, necesitamos hablar aparte. Diego la llamó a la cocina. Sí, pero no quiero, quiero quedarme con Gaspar. Alba, ven aquí, dijo su esposo en tono serio. Está bien, Alba cedió a la autoridad de su esposo. Alba, él parece tener problemas de memoria. Vamos a poner la mesa ahora, luego hablaremos. Lo más importante es darle una sensación de libertad. Definitivamente necesita tratamiento. No nos reconoce. Pero es Gaspar, ¿verdad? Sí, cariño. Es mi hijo. Estoy seguro. Prepara la mesa. El marido y la mujer se sentaron en la cocina. Todo estaba hecho con gusto. Cada detalle estaba pensado y hecho para que se sintiera cómodo, por lo que el ambiente permitía relajarse. Cariño, ordena algo para la mesa. Necesitamos hablar. Diego estaba abrumado por una agradable fatiga. Conquistando su conciencia y revelando el futuro. Mientras tanto, el hombre descuidado estaba sentado junto a la niña y miraba sorprendido una foto donde él estaba. Estaba con esos padres jóvenes, que lo abrazaban cuando era adolescente, pasando tiempo con el ya adulto en algún lago. Había muchas fotos suyas con algunos amigos y, vio a ella. Ella le había estado apareciendo en sueños. Esa niña tierna, amable, un poco ingenua. Sus ojos lo miraban penetrantemente, como si pudieran ver su alma. Definitivamente la conocía. Sabía. A menudo soñaba con ella. Ella lo llamaba y le pedía que volviera. Era terriblemente doloroso. Parecía que algunos fragmentos de su pasado pasaban frente a sus ojos como en una película en cámara lenta. Miró cuidadosamente a la niña, que con toda su inocencia infantil lo miraba, esperando recuerdos. La recuerdo, mostró la foto de la niña. ¿Quién es ella? No lo sé. Carmen miró pensativamente la foto. Probablemente sea tu chica. Sonrió. Sí, realmente todo esto es muy confuso para mí. Gaspar bajó sus manos laboriosas, todas agrietadas, y su cabello descuidado. Has cambiado. El niño, con toda su pureza y apertura, lo hacía quedarse en esta casa rica y lujosa, pero completamente ajena. ¿Y estás seguro de que soy tu hermano? Gaspar aún no podía creer lo que le estaba sucediendo en ese momento. ¿Pero viste la foto? El niño no tenía dudas. En la puerta estaba Alba, observándolo todo. Sí, era su hijo, amado, querido, el único. Era él. Era un hombre maravilloso, el centro de su vida, su primogénito, su hijo. Eres mi hijo, decía ella con seguridad. No lo sé, no lo sé, Gaspar estaba a punto de llorar. Hijo, tal vez perdiste la memoria, así que no vamos a apresurarnos. Vamos a tomarte ahora, vamos a hablar de todo. Te contaremos cómo fue todo. Tú nos contarás qué te pasó. Está bien. Luego, Alba preparó la mesa. Sirvió un excelente té, pastel y pizza. Hablaron suavemente y con ternura. Alba y Diego contaron cómo habían perdido a su hijo y dónde había estado por última vez. Gaspar escuchaba atentamente. Realmente entendía que nunca recordaba su pasado. No recordaba quién había sido antes. No tenía documentos de trabajo. Lo registraron bajo documentos falsos. Se esforzaba y trabajaba excelente. Nunca bebía alcohol. Pero ni siquiera recordaba su propio nombre. Y aquí le estaban contando todo en gran detalle. ¿Quién es esta? Gaspar extendió una foto de la chica a su madre. A Alba le apretaba el corazón. En la foto estaba Josefín, como un pasado lejano e irreal. ¿Cuántas palabras desagradables le había dicho Alba cuando Josefín llamaba intentando saber algo sobre Gaspar? En parte, la odiaba. Y ahora su hijo la reconocía a ella, no a su madre. Esta es tu chica. No sé dónde está, pero si quieres, puedo llamarla. Sí, quiero. Ella ha estado en mis sueños, frecuentemente. Gaspar miró la foto nuevamente con mucha atención. Entonces, ven con nosotros. Hemos comprado una nueva casa, pero la antigua sigue en pie. Quédate con nosotros por un tiempo, luego iremos juntos a la antigua casa e intentaré contactar a Josefín durante este tiempo. Gaspar dudaba. Dejarlo todo, irse de donde había estabilidad con personas que le eran totalmente extrañas. Tenía miedo. Pero también quería saber sobre su pasado. Está bien. ¿Y cómo ha sido tu vida? Diego miraba a su hijo y temía simplemente cerrar los ojos y perder esa visión. Gaspar contó que no recordaba su pasado. Despertó junto al río, en la orilla, con dolor de cabeza, y fue a donde los ojos lo llevaron. Caminó sin entender a dónde iba. Luego llegó a una vieja cabaña. Golpeó la puerta. La abuela abrió y se le lanzó al cuello, gritando que Vito finalmente había regresado. Así es como Gaspar vivió con ella durante cinco años, pero nunca pudo aceptar que lo llamaran Vito. Bueno, la abuela dijo que él se había ido hace varios años y ahora había vuelto. La abuela había sido muy amable con él. Gaspar comenzó a cortar leña, a llevar agua, y la pensión de la abuela alcanzaba para vivir. Vivían modestamente, pero bien. Y cuando la abuela murió, no le quedó otra opción que ir a la ciudad a trabajar. Nadie lo aceptaba aquí. No tenía documentos. Cuando enterraron a la abuela, una vecina dijo que sería mejor que se fuera. Todos en este pequeño pueblo sabían que Vito no era su hijo. Pensaron que un vagabundo había llegado a la abuela, pero como no tenía nada que robar, no se preocuparon mucho. Pensaron, deje que la anciana viva feliz durante un par de años, pensando que su hijo ha regresado. Y su hijo había sido enterrado en el cementerio de la ciudad hace mucho tiempo. Simplemente el corazón de madre no pudo aceptarlo y creó una historia sobre su desaparición. Cuando Gaspar llegó a su puerta con la cabeza magullada y la cara ensangrentada, él se convirtió inmediatamente en su hijo. Todos guardaron silencio. Y Gaspar vivió con ella durante cinco años. Incluso los policías locales no se interesaron mucho en esta historia. Y después de su muerte, todo se volvió terrible. En la ciudad, los locales sin hogar lo ayudaron a conseguir trabajo. Trabajó allí, limpiando las calles, y era bien considerado. Dios mío, cuánto ha sufrido, mi querido niño. Alba se acercó a él y lo abrazó. Pero él se apartó. Todo está bien. Luego se sentaron y hablaron durante mucho tiempo sobre nada en particular. Gaspar aceptó irse con ellos. Durante todo este tiempo, le venían fragmentos de su pasado. Pero era imposible unir estos pequeños detalles. Era difícil entender qué había sucedido antes. Alba, para dormir, lo acomodó cerca de la chimenea y casi hasta la mañana se sentó en las escaleras. Miraba a su hijo dormir. Era él, maravilloso, espléndido, único, querido. Todo lo que había sucedido hoy para ella era como un cuento de hadas. Ella quería desesperadamente que él lo recordara todo. Era importante. Pero su esposo tenía razón. No debían presionar a Gaspar. Alba subió las escaleras casi al amanecer. Su esposo no dormía. Él lo recordará todo, seguro. Diego abrazó a su esposa. Es un milagro, cariño. Es un milagro. Ya he llamado a nuestra policía y les he dicho que hemos encontrado a nuestro hijo. Por supuesto, son muy escépticos sobre todo esto. Dijeron que necesitarán un examen porque tendrán que restaurar los documentos. Sí, pero eso será más tarde. Necesitamos ir a casa ahora y luego tenemos que regresar a nuestra antigua casa. Tal vez eso lo ayude. Haremos todo bien. El marido la abrazó y lloró. Por primera vez ante su esposa, Diego mostró su debilidad. Era algo que no podía ocultar emocionalmente. Querido, seremos felices como nunca. Definitivamente. Se fueron con Gaspar, quien ni siquiera quiso llevar sus cosas del sótano, ya que pensaba que podría regresar. Sus padres lo llevaron al hospital, donde comenzó el proceso de tratamiento. Incluso comenzaron a usar hipnosis. Mientras tanto, Alba buscaba a Josefín. Josefín. Una voz encantadora respondió en el teléfono. Soy Alba, la madre de Gaspar. Hubo silencio en el teléfono. Estoy escuchando. A Josefín le apretaba el corazón. Ya era pediatra, se había convertido en una verdadera profesional. Pero no lograba encontrar la felicidad, no podía olvidar a Gaspar. Él era el único hombre por el que estaría dispuesta a dejarlo todo. Tal vez fuera un amor infantil, pero nunca terminaba. Intentaba construir relaciones, pero no funcionaba. Y él seguía apareciendo en sus sueños, constantemente, y su corazón sentía que Gaspar seguía vivo. A menudo imaginaba cómo entraría en su casa, cómo se abrazarían y todo volvería a comenzar. Pero lo más importante fue que, después de esa única noche íntima entre ella y Gaspar, esa noche se convirtió en la base del nacimiento de su hijo. Intentó contarle a Alba sobre esto, pero cada vez que llamaba y quería hablar, la madre de su amado la rechazaba y la maldecía. Ella conservaba una parte de su amado. Mirando a Benito, veía a Gaspar en parte en él. «Josefín, tengo un mensaje para ti», temblaba la voz de Alba. «Gaspar ha sido encontrado». A Josefín le temblaban las piernas y se sentó. «Dios, Gaspar». Su corazón comenzó a latir más fuerte. Su hijo de nueve años sabía que tenía un padre, había visto su foto, sabía que su padre había desaparecido y a menudo en sus cartas a Santa Claus expresaba su único deseo, que su papá regresara. «Dios mío, ¿es verdad?» «Sí. Pero él no recuerda nada. Solo te recuerda a ti y dice que sueña contigo». Desesperación llenaba la voz de la madre. Había perdido la memoria, pero ahora todo tenía sentido. De lo contrario, él la habría encontrado seguro. Diez años sin él pasaron ante sus ojos. Había experimentado de todo en la vida, altibajos, dificultades en su educación. Pero su abuela la ayudó y se aseguró de que se convirtiera en médica. Y su bisnieto no necesitaba nada en absoluto. La abuela la ayudó y le abrió camino en la vida. A menudo decía que un niño era una bendición. Al principio, Josefín lamentaba haber tenido al niño, pero finalmente entendió que todo era perfecto. Su hijo se convirtió en la base de su felicidad y su vida. ¿Puedo verlo? Tal vez ese era su único deseo. Te estaría agradecida. Perdóname, Josefín. Perdóname. Gaspar había cambiado en los últimos meses. Recordaba parcialmente a sus padres. Se afeitó y se cortó el pelo. Parecía más joven. Sus padres estaban felices. Carmen no se separaba de su hermano ni por un momento, y parecía que Gaspar realmente se sentía cómodo con su hermana. Aunque todavía miraba con precaución todo lo que lo rodeaba. Josefín llegó con su hijo, pero lo dejó en el coche. Golpeó la puerta. Alba le abrió. Oh, casi he preparado la mesa. Josefín, estás tan hermosa. Gracias. Josefín le entregó a Alba un pequeño pastel. ¿A dónde vamos? Entraron a la sala de estar, donde Carmen estaba jugando en el suelo y Gaspar la miraba, y Josefín entendió lo rápido que había pasado el tiempo. Frente a ella estaba un hombre fuerte, adulto. Era cariñoso, magnífico, cercano, pero parecía haberse endurecido externamente. Una gran cicatriz en el lado derecho no lo arruinaba, al contrario, lo hacía valiente, increíblemente atractivo. Su corazón latía tan fuerte que parecía que iba a saltar de su pecho. Movido por emociones internas, Gaspar se dio la vuelta y la miró. Sus ojos se encontraron. Era algo que no se podía describir con palabras. Era una chispa que simplemente atravesó su conciencia. Todo se restauró en su mente. Recordó y entendió cómo cayó, cómo se fue de vacaciones con amigos, cómo pasó una increíble noche con su amada. Ella estaba frente a él ahora, hermosa, adulta, cansada, pero era ella. Única e irrepetible. Ella era su amor. Todo volvió a su mente. Se levantó y la miró fijamente. Había pasado tanto tiempo desde que se separaron que Gaspar no sabía cómo reaccionaría Josefine. Pero ella también estaba mirando con lágrimas en los ojos, miraba y sonreía. Corrió hacia él y lo abrazó. Recuerdo todo, todo, él lloraba, al igual que ella. Gaspar, cuánto te he esperado. ¿Es verdad que esperaste? Te amo. Te amo. Lo recuerdo todo. Gaspar hablaba alto. Su madre estaba de pie y también lloraba. Y Carmen estaba increíblemente feliz. Es decir, ella realmente vio cómo su hermano se transformó instantáneamente. Cambió. Vio cómo sus ojos brillaron. Mamá, él recuerda todo, y Carmen corrió hacia su mamá. Fue algo sobrenatural y magnífico. Las emociones llenaban la familia. Todos se abrazaban y se besaban. Y luego ocurrió otro evento increíble. En la puerta apareció el niño. Mami, me aburro allí. Benito miraba con sorpresa todo lo que estaba sucediendo. No entendía por qué su madre reía y lloraba al mismo tiempo. Era extraño para él. Hijito, Josefina abrazó al niño, conoce a tu familia también. Fue algo que no se podía describir con palabras. Para Alba, ese día se convirtió en algo increíble. Había recuperado a su hijo, quien recordaba todo. Dos días antes, Alba recibió los resultados de los análisis. Era su hijo y estaba comprobado. Pero, además de que hoy Josefina logró hacer un milagro, recuperó la memoria de Gaspar. También apareció un nieto para ella. Este niño era una copia de Gaspar en su infancia. Dios mío, qué tonta era, cuántas veces Josefina le había llamado y, aparentemente, quería decirle acerca de su nieto. Pero obsesionada por algún tipo de odio interno, Alba se negaba a hablar con ella cada vez. Y podría haber pasado su tiempo de manera completamente diferente, cerca de personas cercanas y familiares. Cerca de su nieto. Qué tonta había sido. Para Gaspar, todo esto era completamente sorprendente. Recordó todo hasta el más mínimo detalle. Se dio cuenta de que había estado ausente de su familia durante casi diez años. Diez años de su vida se gastaron en algo que no entendía. Algo estúpido. La situación de su vida lo llevó a esto. Entonces, perdiendo la memoria, impulsado por un deseo desconocido de encontrar a sus seres queridos, golpeó la puerta de alguien que estaba dispuesto a aceptar a cualquier persona como su hijo. Y esta concatenación de circunstancias se convirtió en la base de la formación de eventos increíblemente horribles. Eventos que de todos modos llevaron a lo que estaba sucediendo ahora. Para Josephine, los últimos diez años estuvieron llenos de eventos increíbles. Tenía un hijo amado y muchos amigos. Se destacó en su carrera, pero su amor por ese chico nunca la abandonó. Por eso, ahora todo ha encajado para ella. Su hijo pequeño encontró a su padre, y ella tuvo la oportunidad de abrirse emocionalmente. Gaspar comenzó un nuevo capítulo en su vida. Sabía que tenía mucho por recuperar. Pero al mismo tiempo, veía que lo amaban y lo esperaban. Y lo que más le alegraba era que su hermana estuviera a su lado, quien, como nadie más, lo apoyaba con una pureza espiritual completa. Diego observaba todo esto con un entusiasmo increíble. Para él, su hijo era lo más precioso. Era realmente su razón de ser. Gracias a los eventos que ocurrieron hoy, Diego se sentía feliz. La felicidad realmente lo desbordaba. El hijo había sido encontrado. Además, se encontró una chica para su hijo e incluso un nieto. ¿Realmente todo lo que sucedió en su vida está tomando forma ahora? Quizás no solo se trata de la realización de sus deseos. Había algo más, como un bono adicional. Su familia había sufrido mucho debido a la desaparición de su hijo hace 10 años. Desapareció y no hubo ningún progreso en su búsqueda. Y luego, todo sucedió como en una película. Su hija casi se ahoga y la persona que la salvó fue su hijo perdido. Y ahora todos estaban juntos en la casa que alguna vez dejaron debido a la desaparición de su hijo. Había comodidad y calidez allí, la que habían construido a lo largo de los años con la mujer que amaba. Sufrían por Gaspar, ya que realmente fue un golpe terrible para cada uno de ellos. Y hoy, se unieron los corazones y las almas de quienes se amaban. Con el tiempo, Josefín se convirtió en la esposa de Gaspar. Y Benito estaba feliz de que su padre tuviera inclinaciones creativas y siempre estuviera creando algo, y siempre estuviera allí para él. Josefín entendió que esto no fue solo un amor infantil. Fueron las únicas emociones que a menudo nacen una sola vez en la vida. Comprendió que Gaspar era la única persona que era su otra mitad. Es sorprendente como algunas personas que se encuentran y se separan no siempre son realmente felices. Y algunas, siendo niños, tienen esos sentimientos únicos que permanecen durante toda la vida. Alba y Diego estaban increíblemente felices. Ahora tenían todo. Tenían una familia, un hogar lleno. Se esforzaron por rodear a Gaspar y su familia con atención y cuidado. Y Carmen fue la más feliz de todos. De repente, tenía dos hermanitos. Uno adulto y serio, y el otro pequeño, con quien se reunía y jugaba muy a menudo. La familia, construida sobre el amor y la comprensión, logró superar todas las dificultades en su camino hacia su desarrollo. Se volvieron fuertes y pudieron mantenerse a pesar del dolor asociado con la pérdida de su hijo. Hoy resucitaron y volvieron a ser felices como en los primeros años de vida juntos. Así es como sucede cuando todo parece estar roto y desgarrado. Las circunstancias cambian todo y hacen que la vida sea realmente perfecta. Por lo tanto, cada persona, sin importar en qué situación difícil se encuentre, debe mantener la fe y la fortaleza interior. Y entonces todo se arreglará y será mejor que antes. La felicidad es diferente para cada persona. Muchos buscan mejorar financieramente, olvidando la felicidad emocional. La espiritualidad desaparece, y con ella la fe en algo mejor, en el futuro. Reviviendo y preservando la espiritualidad, una persona puede hacer maravillas en su vida. Y estos milagros ocurren. Pero lo más importante es hacer todo lo posible para superar las dificultades y los desafíos. Empezar un nuevo camino. Esto permitirá experimentar la vida de una manera nueva y crearla por uno mismo, por más difícil que parezca.